Este producto está aquí una semana en este secadero y otra semana en el otro. El producto de herradura, porque es un producto para consumo rápido. Pero este está aquí tres semanas y tres semanas en aquel. Los garables están aquí un mes aquí y un mes y medio en el otro. Y las piezas nobles, los lomos, los lomitos, en total están tres meses y medio. Ya es más difícil, ya tienes que ver tú cómo evolucionas, porque no es tan estándar como esto. Es una carne que yo la he picado, la he preparado. La pieza depende de la fisiología, la estructura, la autonomía del animal. Hay piezas que tienen más grasa, menos grasa, eso depende. Lo vamos midiendo por el tacto, por el olor y por el peso.